¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo estamos en el décimo mapas de subs, en el décimo capítulo de mapas de subs, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero yo creo que estamos en el décimo mapas de subs y vamos a empezar con este maravilloso vídeo, no sin antes decir y mandar saludos a los diez últimos que me han seguido por Instagram, que ya sabéis, si queréis un saludo mío, todos los que me sigan por Instagram, los diez últimos que me sigan por Instagram, os voy a mandar un saludo, así que voy a pasar a mandar, voy a pasar paso a mandar un saludo a noobbr oficial, a alexander24b, a tome7, a Andatezpansito, a Joaco Caracocce, a Retrasubil, Retrasubil son varios amigos que llevan esta cuenta, varios amigos entre ellos, a Kalibanovich, a Derick García 73007, a Dow, a Dani Montalvo y a Cruzer4, estos son los últimos diez que me han seguido por Instagram, así que les mando saludos y muchas gracias por ver mis vídeos, la verdad, muchísimas gracias, sois increíbles, antes de empezar gente, os voy a decir que me podéis mandar vuestro mapa al correo electrónico que tenéis abajo en la descripción, o al correo electrónico que os va a salir ahora en pantalla, mapassurrus.com, vais a mandarme allí vuestros mapas y yo lo voy a ir subiendo, si no os sale, entender que tengo muchísimos mapas, o sea, tengo un montón de mapas por subir y los subo a medida que me los pasan, o sea, tengo un montón de mapas y también tenéis abajo en la descripción, obviamente en mis redes sociales, para que me sigáis, tanto en Instagram, que allí subo muchísimas fotos y por ahí mando los saludos, tenéis mi Twitter, que por ahí os veis siempre en los directos y tenéis el servidor de Discord, para que os unáis al servidor de Discord y estar allí con la gente, con los suscriptores, con los compañeros, amigos, porque ahí ha visto muchísimas cosas, la gente se ayuda muchísimo entre sí y eso la verdad que está genial. Y sin nada más que decir gente, vamos a empezar ya con este maravilloso vídeo que seguramente os va a encantar. Bueno gente, como estáis viendo, estamos en el mapa de Ruzman, creo que así se llama el Ruzman o algo así, creo que así se llama el mapa, es de un suscriptor que se llama Gustavo y me ha matado este maravilloso mapa, que bueno, ya estáis viendo aquí, este mapa más se trata de construcciones que técnicos, a ver si tiene algunas granjas y tal, pero se trata más de construcciones y la verdad que está bastante genial y voy a pasaros, voy a dar paso a leeros un poquito el mensaje que me ha mandado. Dice, hola Ruzman, ¿cómo estás? Te presento mi mapa, no recuerdo bien la fecha, será hace 8 meses cuando regresé al juego, no sabía mucho, pero hice unas 5 casas, te paso algunas fotos, no tiene una función excepto una, ¿vale? A ver qué más me dice aquí, dice, aclaración, algunas construcciones las copié, pero las modifiqué mucho, utilice modo creativo una vez, eso fue cuando unos chums se me corrompieron, lo puedes ver en las estadísticas de todo, que todo es picado o de granjas. Dice, datos personales y tal, y no va a leer más porque lo demás es privado y me ha dicho que no lo lea, pero bueno, como estáis viendo, aquí tenemos el mapa y vamos a pasar ya a mostrarlo. No sin antes, os voy a enseñar rápido qué es lo que tiene aquí, como estáis viendo, aquí tiene toda la armadura que tiene, podéis poner pausa para que veáis absolutamente todo lo que tiene, me voy a poner a leer todo, o sea, todas estas son sus herramientas. Y vamos a tirar esto por aquí, bueno, se me olvidó enseñar la pala, vamos a tirar esto por aquí, me va a llevar esto, y vamos a poner aquí a ver qué es lo que tiene en el Ender, ¿vale? Vamos a hacer de aquí, bueno, como estáis viendo, tiene aquí 3.022 días, ¿vale? Así que vamos a poner el time set medio rápidamente, es para la versión 1.15.2, así que vamos a ver qué es lo que tiene en el Ender 3. Tiene aquí 25 mazanas doradas, aquí tiene algunas azadas de diamante, o sea, algunas azadas, bastante guay, la verdad, bastante, bastante guay, aquí tiene algunas herramientas que igual podéis poner pausa para que veáis lo que tiene, y vamos a ver qué es lo que tiene en los shulkers. La verdad que todo el mundo me pide, cuando mira algo de Dragon, todo el mundo me dice que muestre siempre qué es lo que tienen en los shulkers, así que ya sabéis, vamos a ir viendo qué es lo que tienen en los shulkers, vamos a ir poniendo shulkers por aquí, ahí está, perdón que te joda un poquito el mapa, pero ahora te lo arreglo, no te preocupes, ahora me pongo un creativo y todo lo arreglo. Bueno, a ver, que el mapa lo tengo yo. También vas a tener abajo en la descripción el link de descarga del mapa, como estáis viendo es lo que tienen los shulkers, bastante cosas, no me voy a parar a ver en todo exactamente lo que tiene, o sea, me refiero que no podéis poner pausa para ver qué es lo que tiene, ¿vale? Porque si no me he dado cuenta que pierdo muchísimo tiempo enseñando los shulkers, así que esto es lo que tienen los shulkers, bastante geniales, bastante llenos, bastante completos, de un survival, y vamos a pasar ya con la mosca de este mapa, porque la verdad que es increíble, y es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar por lo principal, como estáis viendo aquí, creo que estaríamos en sus spawn chunks, si no me equivoco, y vamos a empezar con esta maravillosa casa, el templo principal, podría decirse, no sé, no sé, la verdad que no tengo ni idea de lo que es esto, porque me han desconcertado mucho, pero está bastante genial, como estáis viendo tiene aquí. Unos withers, unos patrones de unos withers, si yo no me entiendo mal, es eso, ahí tiene unas calabazas, mola, mola. Esto sería un templo que es brutal, Dios, o sea, me encanta muchísimo la decoración de esta construcción, fijaros qué detallada está. Ahora vamos a pasar a la parte interior para que veáis qué es lo que tiene, pero fijaros lo detallado que está esto, tío, y tener en cuenta que es survival. Antes, antes de nada, gente, deciros que a mí me da igual que me digáis que es survival y que luego sea este, ¿cómo se llama?, que sea creativo, me da completamente igual. Yo muestro estos mapas para que veáis las construcciones, para que toméis ideas, no por ello si estáis tú en creativo o en survival tiene menos mérito, porque esto si lo haces en creativo tiene igual el mérito que alguien que hace 20 granjas en survival. La decoración es lo importante, las granjas en un survival es lo importante, decoración y granjas en un survival es la puta hostia, pero bueno, ya sabéis, cada quien juega a su manera, su mundo, su manera. Así que vamos a pasar por aquí, como estáis viendo, tiene una pecera enorme, o sea, una pecera maldita mente enorme, adoro, bueno, sí es una pecera, ¿no? Sí, me encanta esta pecera, tío, hay que hacer una así, siempre digo hay que hacer eso, hay que hacer lo otro y nunca lo hacemos. Pero bueno, como estáis viendo, esta sería una pecera súper gigante, tío, me gusta muchísimo, me parece brutal, de hecho, me parece brutal las construcciones en sí, como estáis viendo, bastantes cosas, tío. Fijaros por aquí los yunques, es increíble, es maldita mente increíble, tú, me marea esto, voy a subirme un poco el pop, porque me marea que esté tan, tan bajo. Aquí tendría su mesa de encarnamientos, brutal, me gusta muchísimo cómo está esto, aquí tiene una sala de cofres, normalita, mira, esto parece que es lava, lava, alguna niebla o algo, ahora vamos a pasar todo para verlo todo. Como estáis viendo, aquí tendría una sala de cofres bastante bonita, como estáis viendo, aquí sería lo que guarda, ¿veis? Todo lo tiene catalogado con bloques, me gusta muchísimo, está súper genial, aquí tiene trampillas, en serio. Ah, vale, 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 él ha puesto los bloques en plan de, para saber, solo él sabe lo que tiene aquí, ¿sabes? Eso me gusta, tío, me gusta, ya veis la decoración es esta, es increíble. Aquí tendría una fábrica de pociones, una automática, 100% automática, que aquí le hacen las pociones, como estáis viendo, él viene aquí, toma sus pociones y pues se la lanza, se la bebe o hace lo que quiere, la verdad que es brutal. Bueno, vamos a ver qué más tiene, vamos a ver por aquí, en la planta superior, sería esto, creo que por aquí no tiene mucho, tío. Vamos a ver, por aquí tampoco se puede bajar, a ver, ¿podría bajar por aquí? Ah, vale, aquí es simplemente cristal, más cristal y más cristal y más cristal y alfombra. Vale, 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 pero fijaros qué bonito el efecto desde arriba, ¿eh? Es increíble, es magnitamente increíble. Por aquí tiene igual más cristal, aquí tendría un conduit de esto, ¿veis? ¿Me estáis viendo? Vale, quiero hacer una foto a esto, tú. Vamos a ver qué más es lo que tiene por aquí, aquí tiene pues ya veis los yunques y todo eso y quería ver yo aquí en estos, en estas torres, ¿qué es lo que tiene? Pero me intriga mucho, ABCDF, oh, lol, brutal, ¿eh? Brutal, aquí tiene varios estandartes, que no sé para qué los usa, la verdad, pero bueno, ahí tiene varios estandartes y creo que no tiene más, ¿no? ¿Aquí qué es? Es cat, no sé qué es, what? Ah, estos son los CDs, mmm, mira esto, me mola, me mola, no sé cómo sube aquí a la parte superior, me imagino que volando, ¿o no? Ah, espérate, no, dime que no, dime que no, a ver, a ver, a ver, dime que no, ¿en serio, tío? Tío, es la mejor construcción que he visto en mi vida, tío, hola, pero qué bonita forma de ocultar esto, ¿no? Brutal, tío, brutal, fijaros qué bonito jardín, aquí tiene unas abejas, ah, todo está cerrado con cristal para que no pueda salir, mmm, me gusta mucho, me gusta mucho, aquí no sé lo que tiene, pero oye, a ver, decirme que no está bonito, ¿eh? Está súper, súper bonita la decoración, digo, no me jodas que aquí tiene un oso polar, ya, ya alucinaría, fijaros lo bonita que es la decoración, tío, de este, de este Taj Mahal, esto podría ser un Taj Mahal, ¿no? Algo así, brutal, brutal, hermano, ah, mira, aquí duerme él, y aquí tiene, pues, varias cosas, cosas varias, eso sí, me va a subir ahora el fob porque no tiene, no tiene ya velocidad, pero aquí sería un, esto sería un Taj Mahal, tío, súper bonito, le da una construcción súper, 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 súper bonita, me ha encantado, me ha encantado, aquí tiene varias cosas, como estáis viendo, aquí arriba tiene una granja de ahogados, tío, a mí esta granja no me parece para nada eficiente, pero bueno, y la ha decorado con el símbolo de Batman, pues, este es el símbolo de, sí, este es el símbolo de Batman, ahí no me gustan los comics, pero, pues, reconozco el símbolo de Batman, y sería una granja de ahogados, o sea, creo que esta granja sí es, no sé, es que, bueno, yo qué sé, tío, a mí no me parecen eficientes, pero bueno, esta sería su granja de ahogados, la verdad que bastante bonita, aquí tendría un templo griego, si no me equivoco, donde hay golems, ah, mira, hay golems, y aquí hay, eh, aldeanos, vamos a bajar un poquito el volumen, aquí creo que tendría su train hall, o no, Sí, este sería su train, como su train hall, ¿no? Y aquí arriba me imagino que tiene más, exacto, mira, aquí arriba tiene más cosas aún, viene aquí, puede tratear con todos estos, ¿veis? Mola, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, tío, muchísimo, aquí tiene una terraza, esto no sé lo que es, a ver qué es esto, casa 3, ahora estas son casas, ¿no? Vale, a ver, ahora estas son simplemente casas, ¿no? Sí, y creo que no lleva ninguna parte, a ver, por aquí tiene una pirámide, fijaros, la típica pirámide de desierto, no sé si la ha dejado o la vuelta a construir, pero me gusta mucho, luego, mira qué colorida por dentro, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo como las, como las, como las decolado, está, está brutal, ¿eh? Aquí tiene varios aldeanos, ya veis que todo, absolutamente todo está decolado, mira, aquí tiene una seta, aquí tiene otra construcción, como una torre, ya os digo, estas son más construcciones, ¿vale? Vale, gente, no es tanto técnico, es más construcciones, ¿vale? Por lo visto tiene pocas granjas, tiene esta y poco más, a ver qué más es lo que tiene por aquí, ya sabéis, podéis descargaros su mapa que estaba con la descripción, aquí tiene más zonas de tradeo, me gustan mucho estos, me gustan mucho estos candelabros así, me gusta muchísimo, esto ya lo hemos mostrado, ah, mira, esto no lo hemos visto, mola, 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 aquí tiene una estatua, súper bonita, tío, súper, 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 súper bonita, aquí tiene más estatuas, ¿veis? Increíble, increíble, todo está lleno de estatuas, fíjate tú. Esta sería una granja de, por ejemplo, de cultivos, ¿no? Exacto, una granja de cultivos automáticos, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, aquí tendría unos raíles que no sé exactamente dónde lleva, pero me imagino que tendría su función, aquí otra, otra estatua, aquí no tendrá nada, ¿no? ¿O sí? Ah, vale, que aquí abajo tiene más aldeanos, ah, espérate, todo esto son aldeanos, ¿no? Ah, no, vale, vale, pensaba que todo esto eran aldeanos, pues no, no, no son aldeanos, fijaros qué puente más bonito, sobre todo este puente, me ha encantado, este puente me ha súper encantado, tío, mira, me gusta mucho cómo queda el agua, brutal, maldita mente brutal, tío. De verdad, es alucinante. Pero aquí no tiene nada más, ¿no? Esto no sé lo que sería exactamente como un coliseo, ¿qué? No sé, pero ya os digo, la decoración de esta casa, tío, la decoración de este mapa es alucinante. Mira, estos son hombres que levantan la parte esta de aquí, que no sé lo que es, tío. Brutal, tío, me encanta, me encanta cómo decoras, tío, me súper gusta mucho cómo decoras. Genial, tío, genial, genial. Aquí tiene una granja de aldeanos, por lo visto, sí, ¿no? Creo que esta la está haciendo ahora porque está sin terminar, por lo visto. Exacto. Bueno, la estaba haciendo cuando me mandó el mapa. A ver qué más es lo que tiene por aquí. Ya veis todas las construcciones que tiene. Aquí tendría una granja de cactus. Esta está genial, súper eficiente esta granja de cactus. Aquí tiene una granja de cultivos automáticos. Ah, no, estos son unos hornos automáticos, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, aquí serían unos hornos de... unos hornos automáticos. Ah, pero este... esto yo lo saqué en un vídeo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos hornos lo saqué yo en un vídeo. Está genial, está genial. Y creo que por aquí tiene poco más. Por aquí tendría una granja de... una granja de ovejas. Fijaros. Esto sería una granja de ovejas automática. Y aquí tendría otra decoración que ahora la vamos a ver. Mira cómo ha integrado esta decoración en... en este templo de aquí. Como una ruina. Ahora vamos a pasar a ver esto también. Vamos a ver qué es lo que tiene más... Mira, aquí tiene una granja de hierro. La típica granja de mobs. Donde te quedas a FK después. Y aquí vienen todos tus mobs a morir lenta y dolorosamente. Y luego por aquí tus ítems. Es brutal, tío. Es magnitamente brutal. Aquí tiene una granja de nether wart. Creo que para decorarlo. O sea, esto, ¿no? Sí. Aquí tiene varias cosas. ¿Esto para qué será? Ah, para transformarlo en bow mill. Puede ser. Posiblemente, posiblemente, tío. Pero bueno, me muera mucho. Y por aquí tendría una granja de... bueno, el camino, mejor dicho. Una granja de slimes. ¿Veis? Fíralo. Tú vienes por aquí. Está. Y vienes por este camino. Y te llevaría aquí a una zona donde mueren los slimes. Por aquí, ¿veis? Y aquí hay varios... Hay un cofre con slimes. Y aquí sería su chung de slime. Vaya. Vamos a ir rápidamente al nether. Es que me ha dicho que en el nether los caminos los tiene solo para ver él. Así que no sé qué granjas tendrá. Me ha dicho que hay un cofre con coordenadas, pero no lo he encontrado. Así que F. Mira, aquí sería su mapa. ¿Cómo está quedando su mapa? Súper bonito, ¿veis? Este sería todo el mapa. Me gusta mucho el logo de Batman allí arriba. A ver qué es lo que tiene por aquí. Por aquí tiene una sala de cuadros. Que no sé para qué la usa, pero bueno. Y aquí pues una sala... Una sala varia. Una sala normalita. Aquí tendría, mira, más cofres. Lo tiene todo repartido. Mira, más cofres aún. Muchísimo más cofres, ¿veis? Ya os digo, una decoración alucinante, tío. Esto es bambú. Ah, caña de azúcar. Ah, vale, vale, vale. Y el agua, ¿dónde lo tiene? Para plantarlo así. Debajo del cofre, ¿no? Vale, y vamos a ver qué es lo que tiene en nether. Es que ya os digo, en el nether yo me he perdido, tío. Me he perdido un poquito. Ya os digo, tiene varios caminos hechos raros. En el techo del nether tiene una granja de oro. Fijaros, todo está muy colorido, ¿eh? Absolutamente todo está muy colorido. Pero esta sería una granja de oro. Los círculos son bastante raros, ¿eh? No sé por qué son así, pero bueno. Esto sería su granja de oro. Súper bonita. Súper colorida. Súper, súper, súper colorida. Aquí tendría un item shorter, por lo visto. Me gusta mucho, me gusta mucho, tío. Y por aquí tendría también una granja de oro. ¿Veis? Como estáis viendo. Pero solo de oro. Donde aquí mueren los pigmans. Y aquí tendría una granja de ghast fallida. Que luego la hizo por aquí, si no me equivoco. Claro, ahí está, mira. Aquí está otra granja de ghast que funciona mejor. Pero mira, absolutamente todo está colorido. Fijaros, aquí nos llevaría su stronghold. No me equivoco. Y aquí tendría una... Mira cómo mola eso. Mira cómo mola esta decoración aquí. Aquí tendría, en este stronghold por lo visto tiene aquí un duplicador de arena. Aquí tiene su cofre. Donde... La zona de donde se... De donde duplica la arena. La... Este, ¿cómo se llama? Todo, todo. Absolutamente todo. Fijaros, es que todo. Absolutamente todo está decorado, tío. Me gusta, me gusta mucho. Así que, gente. Yo con estas vistas, con estas maravillosas vistas me voy a despedir por aquí. Es que ya no he encontrado absolutamente nada. Así que no puedo dejaros nada más. No puedo enseñaros más. No he dejado coordenadas. Me han dicho que hay un cofre, tío, con coordenadas por aquí. Pero es que no lo encuentro, tío. Pero bueno, en fin, gente. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya entretenido, que toméis ideas de este maravilloso mapa. Y así o así, suscríbete a mi canal y activa la campanita porque subo vídeos todos, pero que todos los días. Compártese bien con tus amigos para que más gente pueda ver estas locuras de mapas y estos proyectos que hace la gente aquí en mi canal. Déjame tu like y un comentario en el vídeo diciéndome que te aprecio y yo te regalaré un corazón. Y nos vemos en la próxima, gente. Así que un saludito y hasta luego. Chau.